por el pase. Vamos con información en vivo. Adrián Párez se encuentra en directo para que nos traiga más detalles. Adrián, muy buenos días. 9 de la mañana con 33 minutos. Un poco de historia también que se necesita en estos momentos en el noticiero de Sol TV Noticias. Adelante. Así es, Jonathan. ¿Cómo estás? Buenos días. Nos enlazamos en vivo desde el Archivo Regional de la Libertad. Precisamente me encuentro en compañía de Janet Zabaleta, quien es directora del Archivo Regional, porque hay una información bastante importante que quizás muchos desconocían. Se trata de fotografías que corresponden a las épocas anteriores, de cómo lucía la Municipalidad Provincial de Trujillo. Antes tenía tres pisos, sin embargo, sucedió el terremoto de los 70 y el tercer piso se vino abajo, ¿no? Y ahora vemos la Municipalidad actualmente tiene dos pisos. Buenos días, bienvenida a Sol TV. Hay imágenes que tenemos en este momento. ¿Cómo era la Municipalidad antes, verdad? Sí. En años anteriores, la Municipalidad tenía ciertos colores que le caracterizaban, ¿no? Como, digamos, entidad pública. Pero a raíz del terremoto de 1970, se le encarga a un arquitecto para que pueda ocuparse de la parte, digamos, histórica, monumental y de los colores apropiados que debe tener el Centro Histórico de Trujillo. De acuerdo. Quizás esta historia muchos la desconocían, ¿no? Pero la Municipalidad, incluso desde épocas anteriores, ya tenía colores establecidos. Sí, los colores establecidos eran el color rojo intenso, los colores plomo, ¿no? Los colores un poco celeste, oscuro azul. Claro, los colores que corresponden al Centro Histórico. Donde se caracterizan todas las casonas que se encuentran alrededor de la Plaza de Armas de Trujillo. Y ahora, al igual que la Municipalidad, hay otras casonas que también sufrieron daños en ese terremoto, ¿no? Sí, dentro de, digamos, los daños que ocasionó este sismo, este terremoto, estuvieron muchas casonas. Dentro de ellas están todas las que están alrededor de la Plaza de Armas, ¿no? Claro, así es. Bien, también nos encontramos en compañía del administrador del Archivo Regional. Muchas gracias. Bueno, hay colores establecidos también que, según la historia, se han mantenido, ¿no? Algunos gobernadores o algunos alcaldes han cambiado los colores, pero han sido siempre los permitidos. Así es, este, su color principal es, pues, ¿no? El rojo colonial con blanco. Pero, pues, las autoridades han ido cambiando rojo con azul y rojo con blanco. Y muchas oportunidades. Claro. Ahora usted, como administrador del Archivo Regional, ¿cómo considera en esta ocasión el nuevo pintado de la Municipalidad actualmente? Son decisiones ya de las autoridades que pueden hacer eso, pero en sí debería conservarse, ¿no? Los colores antiguos que la Municipalidad tenía. Claro. Antes incluso hubo una época en la que la Municipalidad era de un color azul también. El maestro más reciente. Claro. Vuelvo a decir, es de que cambiaron las autoridades azul con rojo o plomo con rojo. Pero siempre se debería conservar, pues, ¿no? La blanco colonial, blanco con rojo colonial. Claro, eso es. Y ahora, esta historia también que quizá muchos desconocían, como vemos en imágenes, la Municipalidad tenía tres pisos, ¿no? Y eso quizá muchos trujillanos lo desconocemos. Así es, a raíz del terremoto, como lo dice también la directora acá, a raíz del termo roto de 1970, varía ya muchas construcciones, reconstrucciones en este caso, como son las iglesias también, que se cayeron. Entonces, tuvieron graves caídos, ¿no? Y a raíz de eso ya la Municipalidad cambió su pintado, que a veces ha hecho, pues, no de rojo total. Entonces, ya eso repercute, pues, no en los monumentos históricos del centro de Trujillo. Bueno, de acuerdo. No, muchas gracias. Fueron declaraciones. ...del archivo regional. Vamos a regresar a Estudios Centrales. Si tienes alguna consulta, Jonathan. Correcto, Adrián. Sí. El tiempo, estamos corriendo contra este mismo. Sin duda, la ampliación sobre esta historia, ¿no? De cómo fue la Municipalidad en el año de 1970, antes de este importante año, lo va a atender en la ampliación de la edición central. Muchas gracias, Adrián Pérez, por todos los detalles. Nueve de la mañana con 38 minutos. Es momento de ir con más noticias.